Este es el remix oficial del Papa Americano, no te equivoques, Coco Bra, Joe Andy, let's go. Para Americano, para Americano, para Americano, soy Dominicano, para Americano, yo palo italiano. Para Ambrose, para Americano, para Americano, para Americano. Yo soy que tú eres una tipa bacana, italiana, mitad americana, trae a tu amiga, yo traigo mi pano, seguro que el pari se acaba mañana. Tú eres una loca revuelta y envuelta, una blanquita que siempre anda suelta Abre tu pierna, abre tu puerta, que la cobra de ti se alimenta Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tráeme tus amigas Bum, 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 yo traigo mis amigos Dile a tu amiga que yo soy rapero, no bachatero, no merenguero Que si ella quiere, por ella me atrevo, canto una salsa, pero de alfredo Si no te gusta, entonces me avisa, dominicano y como longaniza Quiero mi salsa, dame tu pizza, palo italiano, mami, dame visa Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tráeme tus amigas Bum, 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 yo traigo mis amigos Bum, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!